¿Qué pasa con Alberto Capella y Barra en su berrinche? Laura Berinstein, incluido Alberto Capella en medio, por el mando único y por desavenencias políticas, porque al final de cuentas no se ejerce la política, ¿no? El oficio de conciliar, el oficio de gobernar, pues conlleva, entre otras cosas, humildad. El tema es la ococlasia, ¿eh? Ahí les cuento luego qué es la ococlasia, pero nada más les digo la ococlasia, para quien no sepa el término, la ococlasia se nutre de dos cosas, en el poder o en la democracia, de resentimiento y de ignorancia. ¿Qué hizo Alberto Capella en Playa del Carmen? Así es, David, hay que mencionar justamente que el 16 de agosto del 2018, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dio a conocer precisamente la inversión de casi tres millones de pesos justamente para inaugurar y abrir el centro de operaciones de policía estatal preventiva. Es decir, que en menos de un año, pues Alberto Capella y Barra llegó y bueno, hay que decir que desmanteló este centro de operaciones de la policía estatal preventiva en solidaridad, en donde hay que mencionar. Se habían destinado 10 patrullas y para 30 elementos, quienes se sumaban precisamente a la vigilancia coordinada con la policía municipal preventiva y policía federal en aquel, en este municipio. Sin embargo, pues tras la llegada de este hombre, Alberto Capella y Barra, empezó a desmantelar ya este centro de operaciones. Y bueno, esto se encuentra ubicado en la avenida 105 con calle 25 Sur, Colonia Elegido. Y bueno, esto ya fue cerrado precisamente debido a que el gobierno de Laura Berinstein se niega a que llegue el mando único a operar y encargarse de lo que es la seguridad pública, precisamente de solidaridad. Hay que mencionar que todos estos 30 elementos que justamente estaban en Playa del Carmen fueron traídos a Cancún y la mayoría están, por supuesto, no vigilando a Cancún, sino están de escoltas de Jesús Pérez Abarca. Y bueno, que también hay que mencionar que también están al cuidado de la familia de este último, que es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Benito Juárez. Y desprotegieron a Solidaridad en donde hemos visto verdaderamente, ahí tenemos la imagen de este hombre descuartizado que aparece ahí la semana también. El fin de semana. El fin de semana en este carnaval sangriento que también se dio en Playa del Carmen. La mano que se encontró también bajo un puente. La mano, yo no sé si pertenecía la mano a este o no, o parece ser que no, este, aquí la forense Cordero nos dice que no, pero este. Ah, pero el cuerpo parecía con sus dos manos, quién sabe la otra mano de quién fue, decían la mano peluda. Pero esta imagen es terrible también, y de a partir de ahí el asesinato del comandante Madrazo y de su esposa, muy lamentable, es cuando pues estalla Laura Bernstein y dice que, y da a conocer lo que nadie sabía, que la policía estatal ya había abandonado la plaza, que ya habían desalojado el centro de operaciones de la policía estatal preventiva en Playa del Carmen, y se habían llevado todo y habían dejado en el abandono a Solidaridad. Y entonces, esta es la política de conciliación, esta es la del cambio, la del piso parejo, la de que, pues no entiendo, este, ese espíritu justiciero que luego se tiene, y de repente no se tiene la capacidad de conciliación, ¿no? Y no se tiene la conciencia de que se gobierna para todos, y que se gobierna, y que el principal, el principal, lo dice la Constitución, ¿eh? Es obligación de ellos. El Estado es, como primera obligación que tiene el Estado mexicano, es la de preservación de la vida. Así de fácil, lo dice la Constitución. Es su primera obligación. Tiene que preservar la vida de los ciudadanos. Así es. Y de ahí la seguridad y todas las garantías individuales y derechos humanos. Entonces, aquí, ¿qué? Entonces, en Solidaridad se puede hacer lo que se quiera, ya no hay policía estatal, hay un abandono, hay un rompimiento de diálogo del gobierno estatal con el gobierno municipal. Entonces, pues, en una de esas, la secesión, ¿no? Laura Beristán va a declarar que Solidaridad es municipio libre o se desincorpora de la federación o del Estado, ¿o qué, no? Y se agrega a Campeche o a Yucatán, ¿no? En fin, no sé. Pero es ilógico que un gobierno que propone el cambio, un gobierno que propone nuevas formas de ejercer la política y el poder, más allá de la ultranza corrupción, que persiste y pervive, que no se acabó, que se dice que se persigue a los corruptos, pero a los de afuera, porque a los de adentro los protegen, pero que no ejerce la conciliación y que no entiende la sustancia de la democracia. ¡Gracias!